Para la mañana, para colar el café Ese era abuelito, un amigo muy sincero Un hermano verdadero, muy viejo pero bonito Ese era mi viejo, que le dio al ser a mi madre Y como no tuve padre, me enseñó todo de él Ese era abuelito, un amigo muy sincero Un hermano verdadero, muy viejo pero bonito Ese era mi viejo, que le dio al ser a mi madre Y como no tuve padre, me enseñó todo de él Canta viejo, canta, es bonito Y llegar a una edad así, una que quiere aquí Es un amigo padre Al momento de nacer, siempre estuvo allí presente Con mi madre consecuente, y con el que había nacido Hija, me diste este ser Ahora que me siento viejo, pero aunque me quede ciego No sufrirán tú ni él Ese era abuelito, un amigo muy sincero Un hermano verdadero, muy viejo pero bonito Ese era mi viejo, que le dio al ser a mi madre Y como no tuve padre, me enseñó todo de él Ese era abuelito, un amigo muy sincero Un hermano verdadero, muy viejo pero bonito Ese era mi viejo, que le dio al ser a mi madre Y como no tuve padre, me enseñó todo de él Canta, vamos hermanito, atinado Coño, más un gusto de conocerlo, que bello